Bienvenidos al Tero del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Esta lectura es para ti, Pisis. Si tú eres Pisis, Sol, Luna o Ascendente y quieres saber el estado anímico de tu expareja o tormento, te invito a permanecer conmigo de principio a fin para que juntas encontremos la respuesta a esas dudas, a esas interrogantes que te están inquietando, que te están atormentando. Esta lectura es para corazones rotos, para corazones heridos, para persona que está en busca, en búsqueda, perdón, de una palabra de consuelo, de una palabra de aliento, de un consejo para recuperarte y para poder recuperar a su personita especial. Si tú estás ya en una sintonía diferente porque ya evolucionaste, ya pasaste página o ya superaste a tu personita especial, bueno, pues te recomiendo que busques las lecturas de futuro inmediato en el amor, que te pueden hablar de otra situación y que no te estanques en esto. Por último, antes de comenzar, bueno, pues quiero agradecerte, quiero agradecerte tu presencia en mi canal, Pisis, tus likes, tus dislikes. En esta ocasión tus cartas están colocadas sobre la mesa porque hice la lectura barajando en vivo para los primeros signos que ocuparon los lugares de vistas, que ocuparon los primeros lugares en vista, perdón, y los otros entre los que te encuentras tú que no tuvieron una cantidad tan alta de vistas, pero que de igual manera yo se los agradezco, pues lo estoy haciendo con sus cartas puestas sobre la mesa. No significa que yo haya acomodado las cartas, sino significa que mi intención más pura es terminar hoy las 12 lecturas. No quiero que me quede hoy ninguna lectura pendiente, entonces, bueno, pues estoy ahorrando tiempo, pero puedes tener la certeza de que estas cartas son tuyas, de que no las acomodo, de que conozco perfectamente el significado de las cartas y que no te voy a mentir, porque mi intención más pura es darte a conocer la verdad, pero de una manera empática. A ver, vamos a otra cosa, otra cosa, discúlpame que interrumpa, pero recordarás que desde hace dos meses, bueno, yo he venido pidiendo apoyo para el caso de que tú hayas sentido consuelo precisamente al escuchar mis lecturas, hayas encontrado respuestas y tú te sientas agradecida con el canal. Bueno, pues yo estoy dejando un link de Paypal en la cajita de información para que tú, en el caso de que tu corazón te lo indique, porque de ninguna manera es obligatorio, tú no tienes ningún compromiso con el canal, yo hago esto de corazón, pero vi la posibilidad, vi la oportunidad de que si alguien se sintiera agradecido con lo que yo le aporto a su vida, pues tal vez quisiera obsequiar una moneda. Y esa moneda, a su vez, yo la quiero compartir con unas personitas que son menos afortunadas que nosotros y que tienen una vida por delante. Yo tengo pensado el día 16 de diciembre organizar una posada en el nombre de los suscriptores que están donando, o incluso puede que no sean suscriptores las personas que están donando, y llevarle un poco de alegría a los niños que se encuentran en la casa hogar del niño jalapeño, donde están, pues, niños que no están creciendo con sus familias, que fueron abandonados, que los encontraron en una situación de calle y, bueno, están ahorita creciendo ahí. Hay que llevarles un poco de luz, hay que llevarles un poco de esperanza. No importa si no es mucho lo que se recauda, lo que importa es que esos niños se sientan tomados en cuenta. Y que también nosotros, aquí te voy a hablar también de algo que es egoísmo puro de nosotros, y es el sentirte bien, el poder decir, soy yo el que tiene la posibilidad de ayudar y no el que está necesitando ayuda. Esto te pone en una posición de poder muchas veces que te hace recordar lo afortunado que eres. Entonces, bueno, si tú me apoyas, acuérdate que el único lugar donde puedes donar es el link que yo dejo aquí mismo en la cajita de información, que es donde aparece el nombre del video, vas a encontrar una flechita con un desplegado de información y ahí está el link de donaciones. Otra cosa, Tauro, mira, perdón, otra cosa, Pisis, no tengo Facebook, no tengo Facebook. Fíjate que muchas personitas a las cuales les pedí apoyo han estado reportando como falsa la página que está en Facebook. Pues a mí me han llegado más de 2,500 capturas de pantalla reportando la página y lo cierto es que la página continúa. Por esa razón, yo ya decidí poner de manera permanente en mi mesa este letrero donde digo que no hago lecturas personalizadas, donde digo que no tengo Facebook. Y yo quisiera que tuvieras el cuidado, no solamente en mi canal, sino en cualquier canal, en cualquier servicio que contrates, de verificar que estás hablando, que estás contratando a la persona correcta, porque pues definitivamente ni tengo Facebook ni realizo lecturas personalizadas. En algún momento lo tuve, lo cerré precisamente para evitar confusiones con esa página falsa, porque bueno, pues al haber dos, no se sabía cuál era la correcta. Preferí dar de baja a mi página, quedó la falsa y no la hemos podido tirar. Pero bueno, si por lo menos algunas personas se hacen conscientes de esta información y no se dejan timar, pues yo me siento bien con eso. A ver, vamos a comenzar con tu lectura, Pisis. Y tu energía, ¿cómo está tu energía con respecto a esa personita especial? Pues tenemos la energía del loco. Y la energía del loco, pues así como te lo he comentado en varias ocasiones, la energía del loco puede tener dos sintonías, puede tener dos vibraciones. Y tomando en consideración que esta es una lectura general, puede ser que te encuentres en la energía baja del loco. Cuando estamos perdidos, nos sentimos que no conocemos el rumbo al que nos estamos dirigiendo y estamos perdiendo la fe. Entonces, esa es la baja vibración. Y si tú estás en esa baja vibración, donde no sabes qué hacer, donde no sabes qué rumbo tomar, donde te sientes perdido, donde estás inestable, donde hoy quieres una cosa, mañana quieres otra, te invito a trabajar en esta emocionalidad porque pues no es la correcta. Te invito a elevar la frecuencia de este loco, a elevar su vibración y a convertirte en ese loco que es capaz de asumir riesgos porque tiene confianza en él, porque sabe que tiene el apoyo de un poder superior en el caso de que lo creas y porque pues considera que lo que está viviendo es perfecto. Aquí es tan fácil como cambiar el enfoque de nuestra energía. Efectivamente estamos vibrando con el loco, pero si estamos en baja vibración, tenemos la oportunidad de elevar esa vibración. Tu personita especial creo que es una persona muy fuerte, es una persona muy fuerte, que tiene una intuición muy desarrollada y que en este momento se siente, se siente bien. Creo que está floreciendo con la vida, creo que está en un buen momento de su vida y que bueno, pues tal vez sí piensa en venir hacia ti y para ello está pidiendo algún consejo porque no sé qué pudo haber pasado entre ustedes, pero para que esta persona venga a ti requiere, además de todas las cualidades que podría tener, requiere cierto valor y requiere apoyo de alguien más porque algo no le permite acercarse a ti, pero creo que en términos generales esta persona está atravesando por un buen momento en su vida. En el fondo de la lectura nos está quedando la carta del carro y la carta del carro nos habla de una persona, en este caso tu personita especial, que se está haciendo consciente. Fíjate que si nosotros buscamos el equivalente del carro en el tarot Osho Sem, la carta se llama darse cuenta. Entonces creo que esta persona comienza a darse cuenta de que en algún momento no ha sido tan justo o tan injusta contigo y creo que está pensando en retornar a tu vida porque quiere incluso ofrecerte una disculpa. El carro siempre nos anuncia el regreso de esa persona de nuestro pasado a nuestra vida y viene esta persona arrepentida, viene ofreciéndonos una disculpa. Tal vez ahorita está en un estiré y afloja entre el sí y el no, pero finalmente creo que habrá un avance con respecto a ti. En la posición del pensamiento, tenemos un seis de espadas y el seis de espadas me habla de una persona que te piensa mucho, pero que en este momento considera que lo mejor para él, lo mejor para ella y lo mejor incluso para ti es permanecer en la distancia. Creo que puede estar triste por esta distancia porque en el fondo le gustaría tener un acercamiento, pero considera que lo mejor, lo más sano, lo más saludable precisamente es mantenerse alejados porque tal vez estaban teniendo demasiados problemas o demasiadas cosas negativas y él o ella considera que la distancia y el tiempo van a ser la cura perfecta para la situación difícil que están viviendo. En la posición de los sentimientos, pues yo veo un tres de oros y el tres de oros es equivalente a esta carta. Son equivalentes. Aquí me habla de que esta persona, bueno, pues quisiera avanzar un paso contigo, quisiera formar un equipo, quisiera volver a contactar contigo, pero no encuentra la manera. Creo que está pidiendo ayuda, creo que está pidiendo consejo para poder venir a ti y bueno, pues aquí también, al haber tantas figuras redondas que nos hablan de ciclos, yo te diría que aquí es importante aprender una lección para evitar, perdón, cometer los mismos errores del pasado y verdaderamente poder avanzar de una manera positiva, de una manera sana con esta persona. Creo que quiere avanzar. La carta del tres de oros no es tan romántica, no te voy a mentir, estamos en los sentimientos y los oros tienen que ver con un interés, pero un interés que radica en que reconoce tu valor, pero no nos habla tanto de emocionalidad. En la posición del presente, cómo se está portando esta persona, tenemos un emperador y el emperador nos habla de que esta persona, pues está firme en su decisión, por el momento todavía va a permanecer, de la manera que se está comportando contigo, me parece que va a permanecer en esa actitud, pero también la carta del emperador nos habla de una persona que es muy probable que al representarla a él o a ella, pues esta carta nos hable de que podemos tener un encuentro casual con esta persona y verdaderamente casual. Aquí no se trata tanto de que lo propiciemos, sino que es muy probable que no lo vamos a encontrar físicamente esta persona y aquí yo te aconsejo Pisces y te lo digo siempre con mucho respeto, es que salgas como si fueras a encontrarte el amor de tu vida, no salgas despeinado, no salgas arrugado de la ropa, sal limpio, huéle bien, que te veas físicamente, te veas muy bien, pero sobre todo que lleves una sonrisa en la boca, que compartas tu mejor energía, porque si te encuentras a esta persona, procura que esta persona se lleve la mejor de las impresiones. En la posición del futuro, ¿qué podría ocurrir en el futuro? Vamos a hacer a un lado tus consejos, los vamos a poner aquí. Bueno, pues mira, yo creo que esta relación está en tu vida por destino y que de esta relación tienes que aprender mucho, Pisces. Entonces, al salirnos la carta de la justicia en el futuro, nos habla de que tarde o temprano las cosas se van a equilibrar, pero para que se equilibren tenemos que ser equilibrados también nosotros. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué tengo que corregir? ¿En qué tengo que cambiar? Si hice algo malo, lo reparo, si no hostigar a la persona, respetando su tiempo, respetando su espacio, pero sí tratando de encontrar el equilibrio con nosotros mismos. Creo que en un futuro sí se da un acercamiento, porque además ese acercamiento es por destino. ¿Por qué le gustaría retomar la relación contigo? Pues porque yo creo que esta persona le gusta conciliar, le gusta reparar aquello que considera que está descompuesto, aquello que está roto, quiere encontrar una solución, está esforzándose en ello. Y creo que además, así como tú tienes una lección pendiente, esta persona creo que cuando se acerca a ti es porque también aprendió una lección. El estar lejos, el estar distante, le hizo valorarte, le hizo aprender, le hizo darse cuenta de que también él o ella cometió errores. Y bueno, pues está decidida o está decidido a poder cambiar esta situación. En la posición de los impedimentos, ¿por qué no está contigo? Tenemos un 2 de oros. Y el 2 de oros me habla de una persona que todavía no encuentra el equilibrio, todavía no sabe qué hacer. Es una persona que está viviendo el día a día y que dice, bueno, vamos a ir avanzando conforme avance la vida sin forzar nada, dejando que todo fluya. Tengo que encontrar primero mi equilibrio y eso me gusta porque realmente si no estamos bien anímicamente, si no estamos bien mentalmente, ninguna persona nos va a querer a su lado porque somos personas inestables. Entonces nosotros queremos estar al lado de gente que nos aporte estabilidad, que nos aporte seguridad, que nos aporte poderío espiritual. Entonces esta persona considera que primero tiene que obtener eso, primero tiene que obtener esa estabilidad y ese equilibrio para poder buscarte. Y yo espero que tú estés en la misma sintonía, porque puede ser que también el equilibrio o la falta de equilibrio lo esté viendo en ti. Tal vez no te está percibiendo al tener la carta de loco aquí como alguien coherente en sus actos, como alguien razonable, sino que te está viendo como alguien que se deja llevar por impulsos, que no piensa, que es inestable. Entonces no es bueno que esta persona te perciba como el loco, porque eso está siendo un impedimento para que se acerque a ti. En la posición del subconsciente de esta persona tenemos el rey de bastos. Y el rey de bastos me habla de una persona que quisiera tener un contacto contigo. El rey de bastos ya nos habla de acción, de tomar los primeros pasos para poder generar ese acercamiento. Y creo que esta persona desde su interior es lo que está esperando, ya tomar los primeros pasos para que comience a darse ese acercamiento. Pero bueno, pues va a depender mucho de ti, Pisis, de que tú te dejes de mostrar con esa inestabilidad. Tienes que ser sólido, tienes que ser estable, tienes que estar bien, porque si no esta persona, pues no va a regresar. Finalmente, cuando yo pregunto si existen posibilidades de un acercamiento o de una reconciliación, tenemos un 7 de oros. Y el 7 de oros nos dice que todo el esfuerzo que tú realizaste en el pasado por rescatar esta relación se va a ver coronado con una enorme cosecha de frutos. Entonces hay que confiar en que lo que estamos viviendo es lo mejor que podíamos vivir, en que todo es perfecto y que en algún momento vamos a encontrar la cosecha a esa siembra que hicimos. En términos coloquiales, para que tú me comprendas, para que yo sea más clara, sí va a haber una reconciliación, pero está lejana, porque nosotros nos esforzamos y en algún momento el universo nos va a recompensar. Legacy nos dice que aquí no todo está acabado. Aquí pronto podría haber comunicación por parte de esta personita. Creo que de hecho está planeando cómo hacerlo porque tenemos un 7 de picas aquí que sería un equivalente a un 7 de espadas que tiene que ver con la comunicación, pero también tiene que ver con que esta persona está planeando la manera de comunicarse contigo porque creo que te quiere hacer llegar un mensaje o va a contestar un mensaje que tú le quieres enviar. La carta que nos dice de los ángeles del romance nos habla de un amor no correspondido. Aquí para algunos casos, no para todos, y eso yo te lo digo de verdad con mucho cariño, te lo digo con mucho respeto sobre todo, algunas personas estamos poniendo nuestros ojos en alguien que no termina de sentir algo por nosotros. Y es que cuando yo veo la lectura, yo veo oros, yo veo espadas, pero no veo copas, lo cual me habla de que esta persona tal vez te puede valorar, pero todavía no está sintiendo amor, Pisis. A mí no me gusta dar este tipo de mensajes, pero considero que es honesto decírtelo. Veo a una persona que ante tu inestabilidad prefiere mantener distancia. Y aquí, ¿qué es lo que te dicen los ángeles? Te dicen, de momento, de momento, porque esta es la energía de hoy y puede tener mucho que ver con tu emocionalidad, con esta emocionalidad. Cuando estamos así, nuestra misma energía nos atrae este tipo de mensajes. Y te dice, aquí hay un amor que no está siendo correspondido. Entonces, no es suficiente ni la atracción ni la química para generar sentimientos en la otra persona. ¿Qué es lo que sería suficiente? Pues mostrar estabilidad, hacer que esa persona no nos vea como un loco, como una loca, sino que nos vea como un emperador, que nos vea como él o ella es. Él o ella es un emperador estable, es una persona equilibrada y así nos tiene que percibir. Y es que yo creo, Pisces, que al ser un signo de agua y al ser de los más emocionales, pues muchas veces nos resulta imposible controlar nuestras emociones. De ninguna manera creo que tú estés mal. No, simple y sencillamente que esa emocionalidad que te genera, el no estar con esta persona, que es una gran tristeza, que es una gran impotencia, que es una sensación de haberte perdido y no encontrar el rumbo, pues te está ganando, te está ganando, pero acuérdate que todos hemos pasado por terminaciones. Es momento de elevar esta frecuencia y decir, lo que estoy viviendo es perfecto, es para mi bien y tengo que trabajar en mí, tengo que creer en mí, porque en el momento en el que creo en mí, salgo de esta inestabilidad y me convierto en un emperador estable, sólido, digno de respeto y que por lo tanto cualquier persona quiere estar conmigo. ¿En dónde está el meollo de esta lectura? En cambiar tu emocionalidad para que este siete de oros no se haga tan extenso en el tiempo. Hay que pasar de ser un loco a ser un emperador, porque eso es lo que va a hacer que esta persona venga y empezar a generar atracción, empezar a generar sentimientos que de momento pues no estoy viendo. Vamos a ver, en la opción número uno de las cartas del tarot de la noche, puede ser que te cambie lo que estoy diciéndote ahora, pero de momento yo te voy a decir, los sentimientos se pueden generar, sí se pueden generar. El hecho de que ahorita esta persona no te esté correspondiendo no significa que no lo va a hacer nunca. Creo que sí lo puede hacer, pero va a depender mucho de ti, Pisces. Entonces, si tú elegiste la opción número uno, ¿qué va a pasar entre el siete de oros y la justicia? Pues tenemos la templanza que nos habla que creo que tal vez si hemos pasado mucho tiempo sin comunicarnos con esa persona, pues tenemos la posibilidad a corto plazo de que esta persona retome la comunicación y que se llegue a dar un acuerdo y una reconciliación. Aquí sí, si tú elegiste la opción número uno, creo que esta comunicación de la que nos habla la carta de la carta, pues tiene que ver con una reconciliación. Ahora, la opción número dos. La opción número dos es el loco y el loco, pues nos dice ¿por qué va a alargarse el tiempo entre que yo siembro y entre que se me hace justicia y yo tengo un equilibrio con esta persona? Pues va a depender de tu emocionalidad, Pisces, porque te vuelve a salir el loco. Y el loco, te repito, si tú consigues la frecuencia alta del loco, bueno, pues tú vas a hacer que esto se aligere, porque el loco sí es una carta rápida. Pero si tú continúas de una manera inestable, pues esta justicia va a tardar en llegar. Por último, la opción número tres. La opción número tres, los enamorados. Bueno, en algunos de los casos va a tardar esta situación, porque podría ser que esta persona por la que estás preguntando estuviera en pareja y va a llegar el momento en el que va a tener que tomar una decisión para poder venir a ti. Y creo que la decisión final, aunque va a tardar, pues va a ser el elegirte a ti, pero sí implica una toma de decisiones. Muchísimas gracias por tu compañía, Pisces. Te recuerdo, por favor, que no tengo Facebook, que no realizo lecturas personalizadas y que si me quieres apoyar con tu donativo, me faltó decirte algo. Las personas que me están apoyando con donativos van a participar en el mes de diciembre en la rifa del tarot de los vampiros, que lo voy a obsequiar. Yo creo que unos dos mazos más y voy a obsequiar también lecturas personalizadas. Las personas que me apoyaron reportando la página y que todavía no reciben su respuesta, ténganme paciencia. Dos mil seiscientas veintiocho denuncias, no son pocas para responder, entonces no es mi actividad principal. Estoy respondiendo entre cinco y ocho preguntas diarias. No tengas, no te desconsueles. Yo te voy a responder, pero tenme paciencia porque yo soy detallada para responder. No doy respuestas express, por mucho que sean gratuitas y obviamente me tardo. Entonces me falta muchísimo por responder. Y bueno, yo sé que tal vez cuando la respuesta te llegue, pues yo te voy a decir, tal vez esto ya se solucionó, pero de cualquier manera yo te voy a hacer esa mini lectura que te prometí. Muchísimas gracias, Pisces.